Cuando en la nivela se corta la irela El canto que nace se hace tenso abierto Entonces el cielo, el hombre y su tiempo Transitan los surdos, el canto y el tiempo Y de la que queda canto y pensamiento Acá siento el surdo de su tiempo Y la noche queda detrás de la aurora Entonces el cielo se hace en campo y viento La luz laboral arrastra en los sueños Y surgen banderas que no tienen dueño América suya, morena y abe, es voz y esperanza En los valles frescos Y tienen quemadas que temblan su gringo Hechas de madera, sonrida, sensate Que el brazo destino, el hombre que no compadale Obras y casillas, luchas y azales Que el brazo destino, el hombre que no tienen dueño Que el brazo destino, el hombre que no tienen dueño Que el brazo destino, el hombre que no tienen dueño Que el brazo destino, el hombre que no tienen dueño Es largo el camino que tú has transitado El río es más largo después de lo amado Te pido ayuda de tus pies descalzos Y en mis aras finas Hermano de la mano Sobre Dios y alma se forja la selva Sultos de guaranjas, cenizas del viento Si sos de tu tiempo, hermano, te canto Te pido ayuda de tus pies descalzos Si en América suya, Cristo gritas tanto Que el brazo destino, el hombre que no tienen dueño De tus pies descalzos Si sos de guaranjas, lo que no tienen dueño Pero es que 위해 de tu 만나 En el cuerpo de tu madre Uuuuh ¡Garay, barayna! ¡Garay, barayna! ¡Garay, barayna! ¡Garay, barayna! ¡Garay, barayna! ¡Garay, barayna! ¡Gracias!